Tras un arduo trabajo de inteligencia efectivo del Departamento de Escuadrón Verde de la Policía Nacional, lograron capturar a este sujeto quien presuntamente se dedicaría a la comercialización de pasta básica de cocaína. A Máximo Calle, de 53 años de edad, alias Cholo Máximo, se le incautó 12 kilos de esta ilegal mercadería, la cual se encontraba en esta mototaxi que sería de su propiedad y en una vivienda del distrito de Pimentel. La procedencia viene de la selva y se ha encontrado inicialmente 3 kilos y el resto al interior de la vivienda del intervenido. El intervenido quien adujo en su defensa que este estupefaciente lo traía por encargo de una tercera persona, a la cual evitó identificar, por eso tenía 3 kilos en su trimóvil cuando fue detenido en la urbanización Ciudad del Chofer. Luego los agentes se dirigieron a su casa donde encontraron un balde enterrado que contenía 5 bolsas con más de 9 kilos de pasta básica de cocaína. Bueno, este tipo de intervención está orientada a lo que es la distribución a los microcomercializadores acá en toda la ciudad. Este es el tercer golpe fuerte que se está dando al narcotráfico acá en la ciudad de Chiclayo y creo que se están quedando sin abastecimientos para esta campaña navideña. Según las autoridades policiales, esta droga proviene de la región Amazonas y por la falta de control en las vías que nos unen con este departamento es que ingresa esta ilegal mercadería, la cual posteriormente es distribuida en diferentes puntos de Lambayeque.